Vaya, vengan, júntense, vamos por el premio mayor Vamos por el premio mayoritario La APS no los quiere, vaya, pónganse ahí los nominados, dale Vaya, vaya ¿Quién es más? Cuatro huesos con dos trofeos Demi con uno, Walter con uno, miren pues El trofeo va a traer, ya le hiciste la trajera Por eso se lo tiene que haber traído Pero usted hizo una cara como que dijo Así le hizo Porque yo así le hago Viera que, viera, está dicha las cosas que dice Qué barbaridad, qué cosa la que dice Aquel día trabaste los ojos cuando yo te dije algo ¿Qué me quieres decir entonces? Aquel día, como trabaja los ojos, te dije Yo pasmado me estaba diciendo Así dice que significa eso Estoy hablando a veces Estoy hablando a veces Enfócalos ahí, mírame Vaya Como dijimos los que tuvieron al principio de la serie Hay un premio de 100 dólares ¿Modelos? ¿Modelos? Hay un premio de 100 dólares Y va a ser un solo ganador que se va a llevar los 100 dólares De los cinco que están ¿Por qué tenés el premio vos? ¿Colaborador? ¿Vos? ¿Más colaborador? ¿Vos? Yo te lo voy a apartar mejor Actitud ¿Por actitud? Iba a decir otra cosa, pero Por buena actitud Por buena actitud, por eso Aprendan, bicho Tienen que ser un corazón noble ¡Por buena actitud! Sí, sí Así Delmi Por obediente Sí ¿Puedes decir por dedicación? Ajá Y por puntualidad Ajá Vaya Entonces Entre ellos cuatro Se va Se va A votación Para ver quién se lleva los 100 dólares Van a valorar cada una Dicho En esto En esto van a valorar Cada uno de los aspectos De la persona Ajá Ustedes van a saber A quién se les va a dar Ese premio de los 100 dólares De eso se trata Entonces Ya están los nombres Jocelyn De ellos Está pensativa Está pensativa Jefe Pregúntale a Tontun Que si por qué Las familias No llevan trofeos ¿Esto va a ser así En secret ¿O hay que van a De quién se cree? Ajá Vamos a poner los nombres Y van a pasar ahí a votar Pero Este Entonces Los participantes Se me hacen por allá Para que no miren La votación ¿Cómo te digo La afinada de los mejillas? Es que el playton Tontón Te habla La La Fátima Quiere pelear con vos ¿Cómo fue? Que la familia No veo que se haya llevado Ningún trofeo Solo de 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 malas cosas Ajá Y en cambio Mi familia Pues iba Este Los trofeos van Para Trepa Y los otros dos Huesos De veras Te voy a corregir algo No es mala cosa Para mí ¿Es por sombo? No Para mí no es mala cosa Porque no No estás haciendo Las cosas de corazón Sino que las estás haciendo Para quedar bien Con el jefe Y uno hay que hacer las cosas Siempre sigo así con él ¿Bolzón? No Siempre sigo bien Buena onda con él Te hemos llevado con él Ya tenemos confianza Esa es otra cosa Habla con mi mano Ajá La dejé mía Sí, no está No, hasta el día no está mal No está mal, está bueno ¿De qué dijiste? Te dejé pachita No, lo alta estoy Ay, no sé Gaby está viendo La Gaby está viendo No vean, pues La espalda estoy viendo Para que no vean Ya Verás la espalda Que está dando la Gaby No, la espalda está dando Ya Voten, 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 voten Voten, voten, voten Voten, 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 voten Voten, voten, voten Voten, 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 voten ¿Voten, voten, 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 vot Esta reñido, esta reñido, esta reñido, esta reñido, esta reñido, esta reñidísimo esto, esta reñidísimo esto Va pues tuntú Me quedo sabio donde este el ultimo no Ay el mercado, ya dejen que sean felices Ellos son felices haciendo sus muetas Quique ya botaste Va, déjamele Vamos por el premio mayor De 100 dólares que la modelo los muestra Ahí está No sé Cuatro Diecinueve Sí, está bien ¿Qué no ha votado? Ha votado todos los quince Dieciséis, diecisiete, 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 diecinueve con los que van No, pero yo no voy a votar No, pero yo no voy a votar No, pero no, eso no era ni cenueve Sí, ahí está Sí, ahí está Cero punto Walter Cero punto Walter ¿Es tuyo o tuyo o tuyo? Otra vez, vao De vera Y que tal si gana otra vez Ahorita vamos a ver Espérate Oye la pera Preguntándole a David Y que ya gana ver algo Para parte de esto El ganador de estos 100 dólares El ganador de estos 100 dólares ¡Emeralda B! ¡Qué llores, qué llores! ¡No voy a ir a! ¡No voy a ir a! ¡Se desmayaron, mítate! ¡Este bicho en la lluvia sobremojado! ¡Ay sí, vos! Dos premios, una rifa que fuera de cámara Hicimos, ganó él Le va a llegar a la casa a los papás Con canasta y con... ¡Sí! ¡Y el nube! ¡Ay, pero mirá! Dios sabe que está en la necesidad Pero ya equivocó, ¿no? ¡Vaya! A cada uno que gana el trofeo Le van a poner su medalla también Una por trofeo, ahí va Medalla por el trofeo La del me Ahí está Vaya, fíjate cómo Vaya Mira Aquí hubieron varias equivocaciones La Roxana pensó que iba a ganar Y mira, ni una se llevó Por eso vos pensabas que te ibas a ganar varias ¿Ah? De las dijiste No, me van a dar de mal portada No sé qué empezaste a decir No, de las otras O sea, que están Te tienen así en alto Pues ya no ¿Ah? ¿Por qué? Dos, cuatro, seis, siete Dos, cuatro, seis, siete ¿Cómo van a ver siete? Nada, de contarlo Ajá Palabra de hombre, ¿qué no? Y nada, estaba enfrente de la cámara Con la página de la cámara Vaya Vaya Entonces Felicidades Espera, espera Ponle el apoyo Ponle el apoyo Mira cómo le quiero Uy, uy, uy Gracias Primeramente Muchas gracias Público presente La persona que siempre me Gracias Ay, ya Ay, ya Dale, güey Dale, güey Mira vos, dame a ti, fíjame a ver, loco. Te extrañaré en la fuerza duro. Dame y... Las medallas que he estado mal, digamos, para el otro año voy a ver si puedo. Lo voy a mejorar. Ahí está, eso me llega, eso me llega. Ahí está, aplauso para el bicho que ganó ya el premio mayor. Ahí está, aplauso para el bicho que ganó ya el premio mayor. Ahí está, aplauso para el bicho que ganó ya el premio mayor. Así bien. Vaya. Entonces, gente, le vamos a dar fin a esta serie de videos. Vamos a darle la gracia a todas las personas que han estado pendientes de nosotros, suscritas y no suscritos, que siempre están apoyándonos con sus vistas, perdón. Se les agradece mucho. Gracias. Gracias. Entonces, le vamos a dar fin a esta serie de videos y decimos... ¡Arriba El Salvador Plus! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!